La energía para los signos de agua este 2020, Scorpio, Cáncer y Pisces, ¿cuál va a ser la energía que van a estar trabajando todo este 2020? Bueno, estamos hablando que los signos de agua son los más intuitivos del Zodíaco, los más intuitivos. Y entre ellos tenemos personas soñadoras, románticas, sensibles y de humor variable. Ellos definitivamente son como el agua variable, pueden entrar en estados sólidos, líquidos, ellos simplemente se dejan fluir por corrientes. Cada uno de estos signos tiene diferentes tipos de agua que maneja, por ejemplo, Scorpio, Scorpio representa esa agua, esa agua turbulenta, es agua fuerte, es agua de corriente, es agua como de los rápidos, visualícenlo así. Son corrientes tormentosas por las que se manejan todos los del signo de Scorpio, porque así son sus emociones. Recuerden que todos los signos de agua son muy sensibles, pero los Scorpios suelen ser muy tormentosos, ellos luchan mucho siempre con su parte del ego. Y los de cáncer, ellos son, ellos son los más, más, todavía más, más emocionales de los del signo de agua. Ellos son definitivamente los más sensibles, ellos están relacionados con la luna, la luna es lo más emocional, es mucho esa parte sensible que ellos tienen, esa parte débil, frágil, emocional, a todos ellos lloran de alegría, lloran de enojo, es parte de su naturaleza, de todos los del signo cáncer. Y para los del signo Pisces, ellos, ellas son como el agua del río, el agua del caudal, el río que siempre tiene que elegir entre qué corriente va a ir por la vida. Todos los del signo Pisces, siempre en todas sus decisiones importantes en la vida, siempre les toca elegir entre dos, ellos siempre representan estas dos corrientes de la naturaleza, esos son Pisces, ellos luchan mucho entre lo que, en lo que realmente necesitan y en lo que realmente quieren, siempre están eligiendo entre dos. Su mayor virtud de todos los signos de agua es su insensibilidad, su manera de comunicar, su manera de expresar, pero esto mismo también se convierte en un defecto, porque si llevas todas tus emociones al extremo, estamos hablando que los signos de agua tienden a caer en el estrés, en la ansiedad y en la depresión. Cuidado, cuidado con un signo de agua que caiga en un vicio o en una adicción, porque son personas que les cuesta mucho, pero mucho trabajo salir de esto. Esto es por las emociones a las que por naturaleza ellos tienden a caer. Para todos los signos de agua, lo más importante siempre en esta vida va a ser la familia. Ellos no son tan ambiciosos, ellos solamente en la vida buscan lo necesario para estar bien y para estar felices. Y hablando de cada signo, vamos a hablar de Scorpio, que él es una energía fija, él es una energía que siempre navega entre lo positivo y lo negativo, siempre está entre estas dos corrientes. Por eso ellos representan el agua tormentosa, el agua de torrente, el agua de fuertes. Todos los signos de Scorpio han estado viviendo procesos de transformación desde finales de 2017, 2018, 2019. Han estado en un proceso grande de transformación, luchas con su ego, de afrontar sus miedos, de reconocer sus partes oscuras. Y este año 2020 va a traer muchos momentos de grandeza, momentos de autonomía. Es un tiempo en el que todos los del signo Scorpio van a estar dando un salto cuántico, un salto cuántico en lo mental, en lo espiritual. Solo tengan mucho cuidado con el autosaboteo. Pero ustedes son la primera persona que se estará traicionando. Confíen mucho en ustedes. Déjense guiar por esta energía positiva que les pueda traer 2020, que sea a favor de su crecimiento. La energía que van a estar trabajando todo este año está enfocada a su evolución mental y cómo te estás expresando al exterior. Que la manera en la que tú te expreses siempre sea de la manera más equilibrada, más armónica y más amorosa. La frase para los Scorpios sería, es un momento de conquistar tus oscuridades. Recuerda que tus miedos están en esa parte oscura, en esa parte que te llevó tantos años estar en reconocimiento. Que esos nuestros procesos de transformación, que me refiero desde el último trimestre de 2017, 18, 19. Y que en este año te van a concretar, a elevarte en un proceso de evolución espiritual, personal y mental. Es un buen año para ti, Scorpio. Y para los del signo de cáncer, los más sensibles del mundo mundial. Bueno, ellos son energía cardinal. Ellos van a estar viviendo todas las energías a flor de piel desde lo que fue 2019. Recuerden que muchos eclipses se han estado dando entre ellos y Capricornio. Pero sobre todo, cáncer representa esta parte de la familia, nuestros apegos, nuestra parte sensible, amorosa, la pareja. Todo lo que nosotros queremos ser. Pero este año, la energía de Capricornio, a ti cáncer te transforma y te obliga a que en el área de trabajo te desarrolles. Que des ese salto, que des ese brinco a lo que tú quieres lograr. Para que concretes proyectos. Pero sobre todo, ten mucho cuidado en la manera en la que tú vas a generar dinero. Cómo administras tu dinero y cómo obtienes tus recursos. Eso será el tema más importante de trabajar este año. Y que definas en la familia cómo es que tú quieres llevar la familia. Cuál es el control. Cómo se distribuyen los papeles en la familia. Este año tú defines mucho todos estos protocolos. Es un tiempo oportuno para que te liberes de relaciones tóxicas. Personas que no te ayudan a crecer o que no te favorecen. Estás en el momento oportuno de hacer filtros. De poner a todas esas amistades en la coladera. Y decir, me aportas, no me aportas. Contribuyes en algo positivo a mi vida o no. O cuando estoy contigo me pongo mal, me pongo triste. Entonces, esas son las personas tóxicas que este año sería muy importante que hagas este filtro de amistades. Toda tu energía en 2020 va a estar enfocada en concretar proyectos laborales y familiares. Es un año muy importante para ti. Y tu frase para este año sería. Aprende a conciliar con la razón. Y delimita lo que tú quieres en tu vida. Sé mucho más positivo, concreta proyectos y sé menos soñador. Que tus sueños no pesen más que lo que tú realizas o estás concretando. Esa sería tu frase. Estás en un año perfecto para concretar. Así que sueña más y realiza más. O sea, que estés en una sintonía perfecta. Sí, sueña, pero realiza más. Que tus sueños finalmente no pesen más de lo que tú estás concretando. Y para los del signo de Pisces. Pisces es un signo mutable. Es un año para ellos donde van a recibir una iluminación espiritual. Ellos tienen que desarrollar su intuición. Ellos han tenido a Neptuno transitando por ellos. Lo que les invita a reconocer sus partes luz, su parte sombra. Ellos van a tener una parte complicada porque tienen a Lilith. Y Lilith cuando aparece en esta energía suele atraer conflictos o traiciones o mentiras. Entonces, tengan mucho cuidado con las personas con las que se rodean, con las que estén cerca, sobre todo en el aspecto social. Ya que todos los del signo Pisces suelen tener mucha influencia en su vida de lo que les pasa al exterior. Ustedes recuerdan que les dije, son esa corriente del río que siempre tienen que elegir un camino. Siempre están en una constante elección. Entonces, elijan bien los caminos en los que se van a dirigir las personas que están en ese camino. Cuiden mucho su economía. Administren su economía. Observen en qué gastan su dinero y con quién gastan su dinero. Hagan un balance de esto. Es un año para trabajar mucho la economía en ustedes, pero sobre todo en que ustedes tengan esa parte de análisis, de reflexionar qué estoy haciendo con mis ingresos, con quién estoy compartiendo mis ingresos. Me están dando frutos, me representan algo positivo en mi vida. Y cuidado con las personas que te estás rodeando, porque la presencia de Lilith puede traer momentos de tristeza, traición o oscuridad. Entonces, mucho cuidado en este aspecto. La energía que va a estar trabajando Pisces todo el año 2020 es una energía de aventurero, una energía de explorador. Son personas divertidas que van a buscar la diversión y la libertad. Su alma es libre. Este es un año en el que busca disfrutar, busca aprender, busca conocer de la sabiduría en cada lugar donde tú vayas. Va a ser un año muy enriquecedor, sobre todo en el aspecto espiritual para tu iluminación. Y la frase con la que estarías trabajando todo el año 2020 sería, observa con quién andas y comprenderás el valor que le estás dando a tu vida. Tu intuición será tu guía. Y bueno, este es el mensaje para los signos del agua, que fueron Scorpio, Cáncer y Pisces. El color que les va a favorecer mucho todo este año 2020 es el color azul en todas sus tonalidades y los colores plata y brillantes. Espero que esta información les sea útil.